Muy comprendo Las palabras que dijiste Fue aquel día Después de un frío beso Que todo Nace y muere con el tiempo Y que tonto No lo entendí Tú me lo estabas diciendo Que nada sentías por mí Cuando mi risa y mis cuentos Ya no te hacían reír Me lo decían los momentos Cuando fingías dormir Cuando tocaba tu cuerpo Y es como esa luna de abril Fría Tan distante y fría Y yo qué hago Si la vida es así Quieres Pero no te quieres Y es quien no quiere Él se muere por ti Pero no, no, no No puedes decir Lo que dicen que tú dices de mí por ahí Que por mí acabó Todo entre los dos Si nunca te hice daño Si no ayer fue por mal Y tu alma cambió Música Música Gracias por ver el video. Hoy entiendo el porqué de tu silencio y esa ausencia reflejada en tus miradas, al hablarte otro tu mente ocupaba, y yo aún pensando en ti. Y aunque yo quiera olvidarte, no es fácil sacarte de mí, espero que al pasar el tiempo, no quede un recuerdo de ti. Quieres, pero no te quieres, y a quien no quieres, él se muere por ti. Pero no, 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 no puedes decir lo que dicen que tú hiciste mi por ahí, que por mí acabó todo entre los dos, si nunca te hice daño y si fallé fue por mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.